¡Ya! Te abrazas, no te la pared A posibilizar sobre tu piel Después te, y te beses Nunca olvidar el momento aquel No te vasas, no te vasas, no te vasas No te vasas, no te vasas No te vasas Y te, y te beses Después te, y te beses Camino rojo, la lluvia no está mal Después te, y te vasas No te vasas Nunca olvidar el momento aquel No te vasas, no te vasas 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 ¡Gracias!